Enseñanza Espiritual 138 1. Amados discípulos, cada instante que transcurre en vuestra vida, es un paso que os acerca más a vuestro Padre. Lentamente, paso a paso, vais recorriendo el camino que conduce al reino de la luz. 2. Poco a poco os acercáis al tiempo en el que sabréis dar en justicia lo que corresponde a lo espiritual. Y lo que toca al mundo, tiempo de verdadera oración, de culto exento de fanatismo, en el que sabréis orar antes de cada empresa, en el que sabréis velar por lo que os haya sido confiado. 3. ¿Cómo podrá equivocarse el hombre, cuando antes de hacer su voluntad interrogue a su Padre a través de la oración? 4. El hombre que sabe orar, vive en contacto con Dios, sabe el valor de los beneficios que de mí recibe y a la vez comprende el sentido o la finalidad de las pruebas por las que atraviesa. 4. El hombre que ora ante Dios, es un hombre espiritualizado que no lleva venda de oscuridad ante sus ojos, apto para descubrir dentro y fuera de él, mundos desconocidos, aspectos ignorados de la vida, luces y verdades que rodean la vida de los hombres sin que éstos las perciban. 5. Quien llega a descubrir esta senda, ya no puede detenerse, porque sus sentimientos han despertado y sus dones espirituales se han sensibilizado. Hoy escuchan voces de la naturaleza, mañana podrán percibir mensajes del reino espiritual, más tarde oirán la voz de su Señor en una comunicación de espíritu a espíritu, fruto del amor entre el Padre y sus hijos. 6. Pueblo, no envidieís a estos portavoces por quienes me comunico, porque si en verdad os preparáis en materia y en espíritu, llegaréis a superarles después de que esta comunicación haya pasado. 7. Tiempo de maravillas, de pruebas y prodigios es el que está reservado a este pueblo, testigo de mi comunicación en este tercer tiempo. 8. No he dicho aún mi última palabra, o sea mis últimas lecciones, en las que os revelaré muchos misterios todavía. Pero mi voluntad y mis mandatos están escritos en la conciencia de todo este pueblo, para que tenga pleno conocimiento de cómo habrá de ser el final de mi manifestación. 9. Es necesario que comprendáis que he venido a enseñaros todo lo que debéis saber, para que podáis penetrar en los mundos o moradas que os esperan, porque así como vuestro espíritu tuvo que ser preparado en el valle inmediato en que moraba, para poder encarnar y habitar en la tierra, así habrá de prepararse para retornar al valle que dejó, ya que va a moradas más elevadas en amor, en pureza y en sabiduría. 10. No dudéis de mi palabra. En el primer tiempo os cumplí mi promesa de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto que significaba idolatría y tinieblas, para llevaros a Canaán, tierra de libertad y culto al Dios viviente. 11. Allí os fue anunciado mi advenimiento en cuanto hombre, y la profecía fue cumplida palabra por palabra en Jesús. Yo, aquel maestro que habitó y os amó en Jesús, prometí al mundo hablarle en otro tiempo, manifestarme en espíritu, y aquí tenéis el cumplimiento de mi promesa. 11. Hoy os anuncio que tengo reservadas para vuestro espíritu maravillosas regiones, moradas, mansiones espirituales donde podáis encontrar la libertad verdadera para amar, para hacer el bien y extender mi luz. Podréis dudar de ello, después de haberos cumplido mis anteriores promesas. 12. Sabed que los grandes espíritus trabajan en mi obra eternamente. Elías, destinado a anunciar la llegada del Maestro entre mis discípulos, es la luz que abre brecha en los espíritus, descendiendo hasta los perdidos del camino, hacia los que duermen o han muerto a la fe en la vida espiritual, para envolverles en el fuego de amor que de él emana, fuego que es fe, exterminio del mal y purificación. 13. Su voz llama en cada nación, su fuego purificador avanza, arrasando la mala hierba. Ciertamente la purificación deja a su paso una estela de dolor, pero pronto llega un divino consuelo, representado en María, derramando su bálsamo en todo corazón sollozante, en toda criatura atormentada por el dolor. 13. Llegaré a visitar corazón por corazón, para hacer oír mi divino llamado a los hombres, diciéndoles tan solo, seguidme. 14. Vengo a confortaros en vuestras pruebas, y a deciros que cuando el cáliz sea muy amargo en vuestro paladar, digáis a vuestro Padre que mora en los cielos, como Jesús en el huerto. Padre, si es posible que apartéis de mí este cáliz, hacedlo, pero ante todo hágase vuestra voluntad, más no la mía. 15. Si así oraseis y velaseis, yo detendré al ángel que se acerca a ofreceros el cáliz de la prueba. Pero si la voluntad divina es que lo apuréis, estaré junto a vosotros para daros fortaleza, y podáis salir triunfantes de la prueba. 16. No olvidéis que por uno que sufra bendiciéndome, muchos alcanzan clemencia. Ahora podréis comprender, porque los que se encuentran limpios de pecado, llevan en sí el dolor, porque son dignos de ayudar a lavar las manchas de sus hermanos. 16. No fue mi deseo que el hombre padeciera dolor en la tierra, mas ya que desde el primero hasta los presentes así lo han querido, llevad vuestro fardo con paciencia y amor, y ofrecedme vuestros sufrimientos con humildad. 17. Cuanto han sufrido inútilmente los hombres en este mundo. Cuanto han llorado sin alcanzar un galardón y sin recoger una simiente. En cambio, los que han sabido llevar con paciencia su cruz, cuando ha llegado el último instante para ellos, y han creído encontrarse en el fondo de un abismo, han abierto los ojos de su espíritu y se han contemplado de pie sobre la montaña. 18. No será la sangre derramada en vuestras guerras fratricidas la que salve a la humanidad, pero sí vuestra oración llena de amor y caridad y vuestras virtudes, las que harán dignos a vuestros hermanos de sentir mi paz. 19. No pregonéis que esa paz que han firmado las naciones es la verdadera. Velad y orad, para que la paz se levante sobre cimientos de amor espiritual y humano, no de terror o amenazas de muerte. 20. Esa falsa paz, creada por los hombres, es semejante a un castillo edificado sobre la arena movediza del mar, que pronto vendrá por tierra cuando las olas agitadas por los vientos la azoten. 21. Yo, el espíritu de la paz, se la he propuesto a los hombres a través de su conciencia, diciéndoles, aquí estoy, amaos los unos a los otros y os salvaréis. 22. Quiere la humanidad continuar en la infancia, no ha querido llegar a la edad adulta, porque después de vivir tanto sobre la tierra y regarla con su sangre y con sus lágrimas, no ha sabido aún recoger el fruto de la experiencia, por lo cual sigue ignorando lo que significa la paz del espíritu. 23. Su corazón se ha endurecido y por eso el sentimiento más noble de él, que es la caridad, no vibra en su interior. Por eso el cáliz del dolor se ha hecho sentir en cada uno de mis hijos. 23. Todo el dolor causado por los hombres, se unirá en un solo cáliz que será bebido por los culpables. Así despertará su espíritu adormecido. Entonces veréis, ante acontecimientos imprevistos, a hombres notables y poderosos abandonar su puesto o su pueblo, para ocultarse con su espíritu destrozado por los remordimientos. Otros sentirán turbada la razón y el don de la palabra. 24. ¿Qué decís de todo esto, pueblo? ¿Os sentís ya preparados para buscar a la humanidad, perdida en la encrucijada del camino? 25. Mirad en qué corto tiempo preparan las naciones una guerra y hacen de cualquier hombre un soldado, mientras yo os preparo desde 1866 para que seáis soldados de esta causa, y no logro contemplar a uno de mis hijos completamente preparado. 26. Este tiempo es diferente al primero y al segundo. Hoy vivís dentro de un caos de elementos desencadenados, visibles e invisibles. Hay, del que no vele, porque sucumbirá, y el que está preparado tiene que luchar. 27. Millares de ojos invisibles os están contemplando, unos para acecharos en vuestro paso y haceros caer, otros para protegeros. 28. La cizaña avanza, cundiendo por pueblos y naciones, penetrando en los corazones y en los hogares. 29. Las costumbres degeneran y los hombres, las mujeres y los niños se familiarizan con la perversidad. 30. Ante todas estas desgracias, no cubráis vuestros ojos ni tapéis vuestros oídos, porque si se acobarda vuestro corazón, no será sensible para entregar amor y hacer caridad testificando mi obra ante sus hermanos. 31. Yo sí tengo que verlo todo, porque os amo, y después de juzgaros os vendré a salvar. 32. Vienen tiempos de mayor amargura. Para entonces os preparo, para que no digáis que el Maestro no os habló en profecía. Si para ese tiempo estáis ya preparados, saldréis avante de toda situación. 33. Haré la paz entre los hombres por medio de mis enviados. ¿Cómo queréis que la paz del mundo se simiente sobre odios, ambiciones y temores? Pero antes, el fuego calcinará, las aguas lavarán y las nieves purificarán. 34. Disípulos. Sed fuertes para que resistáis la incredulidad de los hombres, para que la persecución, la calumnia o los ataques no os hagan desmayar. Mi palabra hará estremecer el espíritu de la humanidad. El teólogo se verá obligado a consultar su ciencia, el filósofo escudriñará a sus más grandes maestros, y toda secta o religión se conmoverá profundamente ante mis nuevas revelaciones. Entonces surgirá la batalla de ideas, porque mientras unos despierten a la verdad, otros querrán permanecer en su fanatismo y en sus tradiciones, y combatirán unos contra otros. En medio de esa lucha deberá escucharse la voz de mis verdaderos discípulos, diciendo a las turbas desenfrenadas. No convirtáis el fruto de la vida en manzana de discordia. 35. Ahora os sentís pequeños y débiles, pero mañana estaréis fuertes y me amaréis en verdad, porque a vosotros os descubriré lo que los teólogos no alcanzarán a descubrir, y comprenderéis lo que los sabios no podrán comprender, mas no porque seáis más grandes o más amados que los demás, sino porque desde el primer tiempo habéis sabido abrir vuestro corazón, como un tabernáculo, en donde he ido depositando en cada uno de los tiempos. La ley, la sabiduría y la revelación. 36. En el primer tiempo conocisteis los símbolos. El tabernáculo o santuario que guardaba el arca, donde estaban guardadas las tablas de la ley. Cuando aquellos símbolos hubieron cumplido su misión, mi voluntad los borró de la tierra, los ocultó de la vista de los hombres para que el mundo no cayera en idolatría, pero el sentido o esencia de aquellas lecciones la dejé escrita en la conciencia de mis siervos. 37. En el segundo tiempo, después de consumado el sacrificio de Jesús, hice desaparecer el símbolo más grande del cristianismo. La cruz, junto con la corona, el cáliz y todo cuanto podía haber sido objeto de fanática adoración por parte de la humanidad. 37. En este tercer tiempo, he venido a presentarme dentro del tabernáculo de vuestro espíritu, para depositar en el arca ahí guardada, mis nuevas revelaciones. 38. Llegasteis en este tiempo como hijos pródigos a la casa del padre y os dije, mirad, en vuestra ausencia se dispersaron vuestros hermanos menores y me quedé solo en mi mesa. Y el pueblo en su ingratitud ha caído en desunión y muchos me han negado. Mas hoy he venido a devolveros vuestro caudal, a alimentaros para que vayáis en busca de los que tras de vosotros se perdieron, para que les traigáis ante mi presencia. 39. Entonces estaréis en paz. 39. No vengo a reclamar a vuestra materia la guerra fratricida que ha encendido la humanidad, y la desunión que aún existe entre el pueblo de Israel. Es a vuestro espíritu al que me dirijo, porque sobre él pesan las discordias y los cismas que en su seno han sufrido las tribus de aquel pueblo, desde el día en que los hijos de Jacob llenaron de dolor aquel corazón de padre, diciéndole que las fieras habían devorado en el desierto a José, cuando en verdad le habían vendido a los mercaderes. 40. Desde entonces germina esa mala simiente en el corazón de este pueblo, que hoy tiene ante sí un nuevo tiempo para honrar a su señor, cumpliendo con la ley de amar a sus hermanos sin distinción de razas ni lenguas, y de ser salvación y bendición sobre todas las naciones de la tierra. 41. El nombre de Israel os lo ha dado vuestro Padre y es nombre espiritual. Os he hecho grandes revelaciones y os he revestido de fuerza para que no os sintáis indignos cuando os llame así. 42. A vuestro espíritu es al que vengo a buscar, como en todos los tiempos lo he hecho. 43. Mi doctrina os enseña un culto perfecto, espiritual y puro hacia mí, porque el espíritu de la humanidad ha llegado, sin darse cuenta, ante los umbrales del templo del Señor, donde penetrará para sentir mi presencia, para oír mi voz a través de su conciencia y verme en la luz que a su mente desciende. 44. El vacío que los hombres sienten dentro de sus diferentes religiones en este tiempo, se debe a que el espíritu tiene hambre y sed de espiritualidad. No le bastan los ritos y las tradiciones, ansía conocer mi verdad. 45. Yo descubro en el fondo de muchos hombres la lucha interior entre el espíritu y la materia. Quiere ir más allá del esplendor de las ceremonias para encontrar la belleza de lo espiritual. He encendido esa luz que os ilumina y os inquieta. Yo soy esa voz que os llama. Nadie ha podido explicaros vuestra inquietud ni comprender vuestra lucha interior. Solo yo he penetrado en vuestro corazón, conozco vuestro anhelo y vuestra sed. Soy yo también el que os indica el sendero que debéis seguir para que encontréis lo que buscáis. 46. ¿Cuántos de los que me escuchan, por ser sinceros y confiar sus sentimientos a alguien, han sido amonestados, desconocidos o lastimados en lo más noble del espíritu? 47. Vosotros, que escucháis mis palabras, me preguntáis, ¿por qué he venido entre los más insignificantes y pecadores a manifestar a través de ellos las lecciones de mi espíritu? A lo cual os contesto. Hago lo mismo que vosotros cuando sois padres en la tierra, dedicáis más atención y más cuidados a aquel de vuestros hijos que es el más débil, el más enfermo o al que está en peligro de descarriarse. 48. Si eso hacen los humanos, ¿qué no hará vuestro Padre Celestial por sus hijos? 49. Entre vosotros ha surgido la luz de mi palabra como un oasis en el desierto espiritual de esta humanidad, para que se acerquen a él todos los caminantes que buscan agua y paz del espíritu. 50. Es menester que esta doctrina llegue a todos los hombres. Ella hará luz en las tinieblas de los confundidos, de los ignorantes, y de los soberbios que creen saberlo todo. 51. Mi palabra vendrá a reconciliar al espíritu con la materia, ya que a tiempo existe enemistad entre uno y otra, para que sepáis que vuestro cuerpo, que habéis considerado un obstáculo y una tentación para el tránsito del espíritu, puede ser el mejor instrumento de vuestro cumplimiento en la tierra. 52. Lavad vuestro espíritu y vuestro cuerpo en esta cascada de luz que en el tercer tiempo se desborda sobre vosotros, para que comprendáis mi enseñanza. El que está limpio, puede penetrar en lo que era antes misterio, porque no lo detienen los remordimientos en su camino. 53. Confesaos delante de mí, ante quien no podréis falsear ni ocultar nada de lo que traigáis en vuestro corazón, y sentiréis a través de la conciencia mi divina absolución. 54. La dignidad será vuestro atavío con el cual no os avergonzaréis de presentaros delante de ningún hombre por grande que sea, ya en el poder, ya en la ciencia. 54. Sembrad mi semilla de amor. Estáis en la tierra, la cual es también maestra de los hombres, y os enseña que lo que en ella sembráis, os lo devuelve multiplicado, como prueba de gratitud y amor. 55. Así es mi espíritu de padre. Yo soy la suprema y divina compensación. Que vuestra semilla sea siempre buena y limpia, para que podáis recogerla multiplicada en buenos frutos. Para que vuestro espíritu, que en su camino se ha manchado con el pecado, llegue limpio al seno de Dios, mucho ha de vivir y purificarse, pues él deberá llegar a mí sin la menor huella de maldad, ni la más débil sombra de sus imperfecciones pasadas. 56. Si en la tierra fue blasfemo, al ir acercándose a la presencia de su Creador, sólo brotará de él un cántico de amor. 57. Espíritu. ¿Cuánto tiempo vais a hacerme esperar vuestra llegada en la cima de la montaña? 58. Ahí donde ascendí desde la cruz, ahí os espero. 59. Lentamente estáis acercándoos. Fue menester libertaros, despojándoos primero de vuestros bienes terrenales, porque esas posesiones me habían robado a vuestro espíritu. 60. Venid a mí, al festín que vuestro Padre os tiene preparado, para que en él toméis las lecciones que os corresponden y que forman vuestra heredad. 61. Pensad seriamente en las generaciones que tras de vosotros vienen, pensad en vuestros hijos, a los que, así como les habéis dado el ser material, también tenéis el deber de darles vida espiritual, aquella que es fe, virtud y espiritualidad. 62. Haciendo vibrar mi luz sobre mi pueblo amado, desciende a vosotros para traeros la paz de mi espíritu. Sois un corto número, mas vuestro amor hacia mí es grande. 63. Escuchadme ahora a través del portavoz, ya que todavía no sois capaces de recibir directamente la inspiración divina. 64. Tuve que preparar previamente a estas materias, para que las vibraciones de mis pensamientos pudieran ser captadas por ellas lo más fielmente posible y transmitidas a las multitudes. Fijaos que cuando hablan, os explican que no son ellas las que os están entregando la enseñanza, su voz os ha dicho, yo soy el divino maestro, que viene a hablaros. 65. La forma de mi comunicación podrá ser cambiada, mas la esencia espiritual de mi doctrina es la misma. Absoluta, inmutable, fuera del tiempo y del espacio. Lo infinito es eterno. 66. Solo el amor de vuestro espíritu llegará a entender estas lecciones. ¿Por qué? Porque él se identifica con lo espiritual, con su esencia, que es eternidad. 67. El hombre al no mostrar interés en conocerse a sí mismo, retarda su elevación y su comprensión sobre lo que encierra la vida eterna, y es por eso que no ha llegado a alcanzar la realización de su obra más grande. 68. Vosotros habéis nacido en mí. La vida espiritual y material, la tomasteis del Padre. Y en sentido figurado puedo deciros, que al tiempo de nacer de mí, yo he nacido en vosotros. 69. Nazco en vuestra conciencia, crezco en vuestra evolución y me manifiesto en plenitud en vuestras obras de amor, para que digáis llenos de gozo. El Señor es conmigo. 70. Os estoy preparando como a pequeños párvulos, porque se va acercando la hora en que la campana suene gozosa, tocando a triunfo, anunciando con alegría el despertar espiritual de la humanidad. 71. Escuchadme en silencio, y en silencio meditad, oh, pueblo. El mañana os espera, es el sendero que tendréis que recorrer para llegar a mí. Mas ya iluminados por la luz de mi enseñanza, os podréis guiar por lo que hayáis estudiado y comprendido. Llamad a mi puerta, yo soy el único que la abre, soy el Maestro Revelador. 72. En el desierto de vuestro largo peregrinaje, Cristo es el oasis. Mas es necesario que tengáis fe, para que sepáis encontrarlo en vuestras horas de soledad o de angustia. 73. Os enseñé a renunciar a vosotros mismos y a renunciar a las falsas grandezas del mundo. Pero a muchos les ha sido imposible comprender esta lección, porque les parece imposible concebir la vida sin lujo, sin placeres ni riquezas. Mas en este tiempo, lleno de dolor, y con la experiencia adquirida en las lecciones de la vida, ellos despertarán por sí mismos a la luz de la verdad. Y cuán grande será el asombro de la humanidad, al descubrir que desmaterializándose y despojándose simplemente de lo superfluo, sentirá brotar dentro de sí mismo un nuevo será una nueva vida. 74. Disípulos amados, entre quienes cuento hasta los postreros. Después de mi partida sentirán mi presencia sólo los que se hayan preparado. Hay quienes sienten indiferencia cuando os hablo de esto, porque piensan que aún faltan años. 75. Este tiempo será como un instante. Yo cumpliré con mi misión de maestro, mas cuando mi rayo descienda por última vez al finalizar 1950, nunca más volveré a tomar el entendimiento humano, para manifestarme en esta forma. Confía de mí, discípulos, que yo os cumpliré mi palabra de no dejaros solos. Os haré sentir mi presencia, os daré inspiración, os consolaré. Velad ahora y velad después, para que nunca seáis sorprendidos. Que os encuentre alerta el que a huertadillas trate de robaros vuestra heredad, o el enfermo que a mitad de la noche os manda a llamar desde su lecho, para que le deis el bálsamo de vuestro amor. 75. Con gran claridad os he hablado para que me comprendáis. Habéis hecho que por algún tiempo mi palabra se materialice, porque estáis escasos de elevación para entenderme, pero cuando mi partida esté próxima, mi palabra será más elevada en los labios de los portavoces. 76. A medida que mi enseñanza os haga mayores revelaciones, vosotros buscaréis la forma de corregir vuestros errores, de regenerar vuestra vida y apartaros de todo vicio y mala inclinación. 77. Si llegáis a ser limpios, cuando habléis de mi obra tendréis que ser creídos y considerados como discípulos de Cristo, que verdaderamente predican su enseñanza con ejemplos y obras de amor. Esa es la vestidura de gracia que debéis llevar siempre y por la cual podéis distinguiros entre vuestros hermanos. 77. Extendeos sobre la tierra como profetas de mi divinidad, despertada la humanidad aletargada, anunciadle que la justicia se acerca. Decidele que Sodoma fue advertida, mas deshoyó al profeta de Dios, y el día de su juicio inexorablemente llegó. 78. Los elementos sólo esperan la hora de desencadenarse sobre el mundo para lavar y purificar la tierra. Cuanto más pecadora y altiva sea una nación, mayor será mi justicia sobre ella. 79. Duro y sordo es el corazón de esta humanidad. 80. Será menester que llegue a ella el cáliz de la amargura para que escuche la voz de la conciencia, la voz de la ley y de la justicia divina. Todo será por la salvación y la vida eterna de los espíritus, que son a los que busco. 80. Mi paz sea con vosotros. 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 Gracias.